Muy buenas a todos, soy Navaja y vengo a contaros el 4.4 en lo que dura un bufo de nada. Para empezar tenemos el lanzamiento de mi queridísimo Fidel Stix. Ya era hora, llevo 3 años esperando a este campeón y ahora lo vamos a tener en la grieta salvaje. Es un campeón que tiene pinta de que va a llegar muy fuerte, asesino en la jungla, que tienes que elegir tus peleas porque dependes de tu ultimate muchísimo, pero que tiene un impacto brutal y para pelear objetivos va a ser Dios. Además este nuevo pase que tenemos también, tenemos un pase salvaje en el que tenemos la skin de Echo Detective, la cual mola mucho también, además tenemos un cambio muy grande en todos los magos durante este parche. Van a aumentar la velocidad de movimiento de todos ellos y además les van a dar una capacidad de lanzar habilidades más rápido conforme vayamos consiguiendo velocidad de habilidades, ¿vale? Esto va a ser curioso porque muchas habilidades se van a acelerar en su lanzamiento y ¿qué tenemos que hacer para reworkear los magos? Tocar los objetos, tenemos 3 objetitos de mago nuevos muy chulos. La corona de la reina quebrada que tiene pinta de que va a estar muy rota y va a ser core item en muchos de los magos. El robalmas de mehai para cuando vayáis muy por delante y tengáis muchísima ventaja en la partida, pero cuidado que os penalizará mucho si morís. Y también el tridente de Oceanida que es, como por así decirlo, el corta escudos que van a tener ahora los magos. Además vamos a tener la mecano espada Punky y el disparador magnético que básicamente es un corta escudos para Bruiser es el primero y el segundo es una mezcla entre el cañón de fuego rápido y el static que van a desaparecer y los han funcionado en esto. Y por si fueran poco estos cambios vamos además a tener una mejora en todos los objetos de magos del 7% de prosperación mágica ya que se van a cargar algunos ítems de magos como puede ser el velo de lada y sobre todo lo importante el bastón de vacío. Además ahora van a cambiar la mecánica del alma del dragón. Ahora vamos a tener que matar 3 dragones para tener el alma dependiendo del primer dragón que salió. La de fuego va a dar daño en área, la de montaña nos va a poner un escudo, la de océano nos va a hacer una curación después de golpear a los enemigos en el tiempo y la de hielo va a hacer una marca en el enemigo durante 3 segundos. Después de esos 3 segundos lo ralentizamos y le impingimos un 10% de daño residual que haya recibido durante esos 3 segundos. Es muy cheta. Esto es el 4.4 y lo más importante que trae. Gracias. 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 Gracias.